Muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas. Amigos, en esta ocasión vamos a seguir con el tema de mantequilla. Pero antes de continuar, si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas para que te mantengas informado y por favor, apóyanos con un like. Miren amigos, luego del accidente donde lamentablemente murieron, lo que fue el seguridad de Wilkin García, mejor conocido como mantequilla, y su madrasta, de unos 52 años de edad. Ahora bien amigos, mantequilla llegó al Palacio Nacional, pero allí le dijeron que él tiene que poner su denuncia, es en el destacamento de Sabana Grande de Boyac, ya que esta es la jurisdicción donde él pertenece. Allí fue recibido por Diego Pesqueira, quien es el vocero de esa institución. Ahora bien, él dice que hasta el momento no hay una investigación en torno a este hecho, donde lamentablemente, como ya le dijimos, hubieron dos personas que perdieron la vida. Así que muchas gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.